Comprometidos con el desarrollo agrícola en Honduras. En un día lleno de logros y compromiso, la presidenta Xiomara Castro marcó un hito en Catacama Solancho al inaugurar importantes proyectos de desarrollo en la Universidad Nacional de Agricultura, UNAC. Con una inversión total mayor a los 2 millones de lempiras, se abrieron las puertas del Centro de Reproducción Pecuaria, destinado a beneficiar a 50.000 productores y mejorar la rentabilidad mediante el mejoramiento genético del ganado vacuno, porcino, avícola y acuícola. Además, la tercera fase del proyecto Competitividad Rural de Honduras con Rural 3, con una inversión superior a los 2.668 millones de lempiras, el cual promete beneficiar a más de 94.000 familias en 17 departamentos, incluyendo Gracias a Dios, donde se destinarán más de 210 millones de lempiras para apoyar a más de 4.000 familias en la Mosquitia. En otro importante avance es que se inauguró el Centro Comunitario de Innovación Xiomara Castro, que se encargará de fomentar modelos de negocio inclusivos y promover la innovación y el desarrollo de prototipos. Finalmente, se entregaron 532 becas a estudiantes de la UNAC, con una inversión total de 16 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL, como parte del compromiso de fomentar la educación y el desarrollo en todo el país. En palabras de la presidenta Castro, estas acciones no solo son un reconocimiento al esfuerzo y la excelencia de los estudiantes, sino también un compromiso con las comunidades y el progreso de Honduras. Xiomara, sí cumple. Para Canal 8 Noticias, le informo Angélica Solórzano.